¡Viva! 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 Subtitulado, doble Hare En ocho стрaya 10, 11, 12 El diablo se refuma y se aflita con espuma Es un horror que le gusta presumir Me hace un poco, poco a cualquiera Vuelve y no corre, me pide Si te quita, me sigue, me sigue Me sigue, me sigue, me sigue Me sigue, se lo voy a decir Me hace un poco cuando guiña No quisiera darme un beso en chiquilis Por aquí, por ahí Me sigue, me sigue, me sigue Me sigue, me sigue, me sigue Te agarra Te agarra Te agarra Te agarra No tiene moral Es difícil de sanar Te gusta Y todo va a su amigo Te agarra Te agarra Te agarra Te gusta No tiene moral Es difícil de sanar Te gusta Te agarra Venga, venga, venga ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!